Mezcle vinagre con suavizante para ropa y ahora no dejo de hacer esta receta. Para comenzar nuestra receta, en un recipiente voy a añadir media taza de vinagre blanco, una tapa de suavizante para ropa, luego añadiremos media taza de alcohol y por último, añadiremos un puñado de clavos de olor. Una vez tengamos todos los ingredientes listos, movemos bien hasta incorporar y dejaremos reposar unos 15 minutos. Luego de esto, nuestro preparado está listo, solo pondremos una tapa con spray. No más cucarachas, no más moscas, no más insectos ni plagas en mi sala. Los clavos de olor hoy en día también son reconocidos por ser un gran elemento para combatir diversas plagas en el jardín y la casa. Estos insectos de igual manera pueden encontrarse en el cabecero y las patas de la cama o incluso en los muebles cercanos, como mesas o estanterías, así como cuadros de la pared, zócalos o marcos de las ventanas, por eso lo ideal es limpiar y desinfectar bien las habitaciones y toda la casa. Hasta aquí el video de hoy, Dios les bendiga a todos.